Los trozos y las paniqueadas Paniqueadas, pero Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura No la duro ni pega más Y no me escucho la fiesta Y me vuelvo a levantar Soliendo en el ataque Lleva pariendo viejo A como los voy a trozar